A mi casa llegó un demonio, se subió en la azotea A mi casa llegó un demonio, se subió en la azotea Y sabe lo que Cristo dijo, saca tu espada y pelea Saca tu espada y pelea, saca tu espada y pelea Saca tu espada, vamos arriba Saca tu espada, pelea, saca tu espada Saca tu espada, vamos saca tu espada Por allá de agudos demonios que le duelen la cabeza Por allá de agudos demonios que le duelen la cabeza Porque aquí en el veranito le sacaron una estropeza Porque aquí en el campamento ¡Vamos muchachos! ¡A la espera! ¡Arriba, arriba! ¡A la espera!